que se siente al otro lado de la cámara porque normalmente estás al otro lado pues no lo llevo muy bien porque sé que esos cacharros roban el alma y bueno ya me iré templando aquí no y cómo es que alguien del Goyorri aterriza por aquí después de haberse movido por medio mundo pues porque vivía en barcelona trabaja en el audiovisual y el sector casi casi murió estaba estaba agonizante y antes de que muriera el todo como las ratas abandonó el barco y me vine aquí porque estoy cerca de la familia y lejos a la vez en una ciudad porque soy amante de vivir en la ciudad y Bilbo es la ciudad vasca bueno bueno es una villa que existe esto de ciudad cuidado que los de aquí a lo mejor tienen un poco bueno entonces nosotros estamos con Gogoan si alguien que no conociera Gogoan nos tiene que bueno le tenemos que contar básicamente en qué consiste el proyecto es decir eso que técnicamente en el campo sería la propuesta de valor Gogoan es una productora de recuerdos hasta ahora era una productora de recuerdos audiovisuales y ahora pues me ha abierto un poco el campo y también hago recordatorios en 2d con ilustraciones fotos porque claro todo el mundo no tiene acceso al vídeo dentro de poco sí pero todavía todo todo el mundo no lo tiene productora de recuerdos sí esto surgió un poco antes tenía el titular Gogoan nace con la muerte recuerdos audiovisuales han hecho siempre de bodas principalmente y a mí se me ocurrió grabando una boda precisamente que se podrían hacer recordatorios de muerte porque uno de los personajes que salían un tío de la novia lo monté en plano y en el rato que tarde de grabar a editar ese personaje se murió y me llamó la novia a los cuando le entregué el vídeo que bien que has puesto a mi tío despidiéndose de la vida en el vídeo y dije joder qué fuerza narrativa tiene la muerte y ahí se me ocurrió que se podían hacer vídeos sobre gente que se ha ido y pues donde les mantienes vivos no mantiene su esencia audiovisual o sea que en el caso del proyecto de alguna manera nace o sea la chispa sale de ahí o esto digamos viene de atrás la primera chispa sale de ahí y luego pues eso en mi vida personal se me muere mi abuela y recopilo un poco vídeo que tengo edito un recordatorio que sería el piloto y lo muestro en mi familia veo que funciona y luego la muerte del padre de un amigo pues hace que lo haga para gente que no es mi familia o sea para que para no clientes pilotos también veo que funciona y digo bueno aquí puede haber un una oportunidad de negocio o sea que de ahí sale es decir entra mezclando digamos un momento concreto con historias que ya venían de detrás y demás porque nosotros aquí en el curso cuando Juanjo nos decía bueno tenéis que pensar qué hace diferente vuestros proyectos es decir qué puede haber ahí para que alguien decida en un momento dado a corrarse y gogoan y demás si creemos que eso qué es lo que diferencia que también es verdad que a lo mejor no existe nada parecido o sí existen bueno ahora existen muros para el recuerdo esquelas online pero aportar el hecho audiovisual hasta ahora no existía hasta ahora bueno existía en los Goya en los Oscar pues se hacía siempre un repaso a los profesionales que se habían muerto ese año y se hacía un recordatorio o sea o la gente que ya estaba en vídeo o en cine porque ellos tenían la capacidad ahora todo el mundo estamos en vídeo más o menos y esa oportunidad la tenemos todos o sea se ha abierto a todos y y ahora mismo vemos con las vueltas que le ha sido dando un poco también yo creo que hemos visto en el curso o sea un cierto movimiento de lo que era la idea original siguen guardando y demás no ahora con que con qué andas ahora mismo en que andas revolviendo ahora mismo en torno al proyecto pues al principio me centré mucho en el hecho de de que aportar la muerte al recordatorio era lo nuevo pero he abierto el campo al recordatorio de cualquier cosa gente que se jubila, cenas de familia, todos los García de no sé dónde o todos los jubilados de un pueblo rural pues he abierto al recuerdo o sea no estrictamente recuerdo cuando hay un hecho tan decisivo como la muerte sino abrirlo y también bodas ¿no? las bodas ya existen pues buscar qué qué tipo de eventos se pueden recordar o sea que digamos es escarbar en donde alguien le está colocando un cierto valor ¿no? para que luego en el futuro digamos no piense que hay merece la pena digamos acordarse de ello y tener un soporte audiovisual ¿no? más o menos sería un poco esa es la idea que estamos manejando si volvemos al canvas ese bendito que tenemos por ahí y ahí nos obliga a preguntarnos bueno y esto el mercado y para quién a quién nos dirigimos qué segmentos de clientes a quién tenemos ahí enfrente pues por un lado las familias por otro lado las empresas y bueno por otro lado pues todo el mundo que quiera o sea fundaciones que quieran recordar su historia o o sea primero familias luego empresas y luego pues todo el mundo que quiera recordar porque claro entendiendo desde el principio el concepto ese de la muerte o sea sí que alrededor digamos de nuestra cultura occidental de lo que es eso de la muerte digamos es que hay como una serie de agentes que están digamos alrededor de ello ¿no? digo porque en ese sentido por ejemplo todo el tema este de las funerarias tradicionales y demás ¿ese mundo cómo es en el caso tuyo? estamos buscando bueno estoy buscando la funeraria que se adecue a lo que yo quiero ofrecer una funeraria pequeña que quiera dar valor pues a su pequeña funeraria y que tiene que competir con las grandes porque ahora el sector funerario está en manos de grandes grupos donde está la aseguradora detrás no sé si está la funeraria o la aseguradora detrás pero son grandes grupos todavía sobreviven en aquí sobre todo en Euskadi pequeñas funerarias en locales y ir a la pequeña que le apetezca hacer esto y que les diferencie de las grandes vale 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 y si decimos bueno pues esa es la realidad es el día de hoy ahí tenemos una propuesta con cierta diferenciación ¿no? hacemos un ejercicio pum 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 nos colocamos cinco años más allá que es gogoan es algo es lo mismo es diferente está trabajando en un campo determinado en... de aquí a cinco años que quien lo sabe a mí me gustaría que poco a poco poco a poco pues ir encendiendo como la chispa de la curiosidad en la gente que esto se vaya ¿no? generalizando que todo el mundo quiera tener un recordatorio y que luego entren otros ¿no? otros que hagan lo mismo y no lo sé de aquí a cinco lo que sí es cierto es que o sea sí que digamos que contenido audiovisual cada vez va a ver más de quienes somos ¿no? o sea que en ese sentido o sea sí que parecería lógico decir que en la medida que la sociedad pues ha ido incorporando digamos ese contenido que antes pues a lo mejor había que hacerlo con unos medios técnicos como bueno o sea el Copa Bonitan hoy en día lo podemos digamos aquí estamos ¿no? o sea generando contenido multimedia con ciertos recursos ¿no? y que eso bueno pues a lo mejor digamos que en el sentido de decir o sea que material va a haber ¿no? o sea para que puedas trabajar con ello ¿no? y de esa sala de esa aula que hemos estado ahí tanto tiempo dándole vueltas para arriba y para abajo y tal tú en el caso tuyo con Go One ¿qué es lo que has sacado? yo llegué a un curso de Emprendizaje Empresa Abierta y no sabía ni lo que era o sea me empujó un amigo ¿eh? ahora un poco entendido y bueno he abierto la empresa o sea ¿no? de la muerte a toda la vida o sea vamos a recordar todas las cosas que me merezcan la pena recordar y luego pues eso todo lo que es red o sea he conocido a gente bueno tanto profesores como alumnos que me van a ayudar a si no es Go Go One pues a emprender todos los proyectos que me vengan en un futuro también en el caso de tu por ejemplo si decimos al final haber encontrado hay gente con la cual digamos puedes interactuar para sacar ideas para compartir y demás ¿no? vale 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 ¿alguna cosa más para la posteridad para que estamos aquí? no te iba a decir eso de la hora que haya para siempre nada más ya está bien hemos pasado por esto y a ver si hemos aprobado un saludo Gracias. Gracias.